Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox en el cual nos encontramos de vuelta en Anime Fighting Simulator X Estoy de vuelta, como digo, en este juego, segundo vídeo que traigo en el día de hoy Acaba de salir ayer mismo el juego y ya tenéis el primero de la serie que pretendo hacer de este juego en el canal Lo habéis tenido justamente antes de este vídeo, sé que si no lo habéis visto podéis pasar allí Para ver un poquito en qué consiste, porque ese primer vídeo lo he dedicado a los primeros pasos, ¿no? A ver todas las opciones, a ver en qué consiste el juego, en todo lo que se puede hacer, poderes y demás He dado una botecita y hemos hecho, pues como digo, los primeros pasitos Así que, pues eso, se agradece muchísimo el apoyo, de verdad, espero que os encante Es un juego al que le tengo muchas ganas y que dediqué muchísimo tiempo en él Y creo que merece mucho la pena, así que, pues bueno, mi intención es hacer serie Entonces chicos, hoy lo que pretendo hacer es continuar Voy a intentar enseñaros todo el progreso que pueda, aunque seguramente fuera de cámara voy a tener que progresar también Porque si no, iría muy lento, ¿vale? Así que, seguramente lo haré Estoy viendo ahora mismo aquí un, una cosita ¿Esto qué es? ¡Eh! Puedo climear Anda, mira, puedo climear Chikara por haber hecho logros Ostras, qué bueno Vale, esto no lo había visto, eh, me viene muy bien también todo esto Y por cierto, mira, en misiones también tengo otra cosita Genial Ah, boss, ahora que veo esto de boss Hoy me gustaría hacer lucha con mi primer boss Acabo de flipar porque, eh, como tenía la cámara tan cerca Pensaba que eran gigantes Y digo, ¿y esta gente tan gigante? Y no, mira que guapos Los que tiene este chico detrás Por cierto, la skin es un poquito turbia Pero bueno chicos, he hecho un par de cositas Entre el vídeo anterior y este Que no habéis visto, así que os lo voy a comentar Primero Primero quiero utilizar, eh, algo de moneditas de yenes que tengo Para mejorar también la espada que la tengo en x2 de multiplicador Así que esto lo voy a hacer junto a vosotros, ¿vale? Para que lo veáis Ahí está Y velocidad Es que no sé si mejorar Es que claro, hay que mejorarlo, diría que también De momento lo voy a mejorar todo, ¿vale? Ya veréis en los comentarios Lo que opináis vosotros Y me ayudáis un poquito Para saber qué es lo que puedo mejorar Qué es lo que más, es más útil O si tengo que hacerlo todo Pues me lo decís Vale, quitamos esto Otra cosita Tengo nuevos poderes He desblocado ya dos poderes Cosa que en el primer vídeo no había hecho Vamos a verlos Y vamos a asignarle ya teclas Primer poder De fuerza El Heavy Punch Como que lanza un fuerte, un poderoso puño O algo así Que hace bastante daño Vamos a ponerlo en la Switch K Vamos a ponerlo en la E ¿Eh? ¿No me deja en la E? ¿Por qué no me deja en la E? ¿Eh? No sé por qué no me deja en la E Vale, pues será porque está por algo, ¿no? Pues lo vamos a poner en la R Vale, pues sí, lo dejamos en la R Y el otro en el chakra He desblocado ya el Rasengan Así que Ostras, pues me va a tocar también ponerlo en la T ¿O qué? Lo bueno es que aquí tenemos una chuletilla A la derecha, ¿lo veis? Y te dice En qué tecla tienes asignado cada cosa Vamos a probarlo, ¿no? Para verlo A ver el Rasengan a la T ¡Ojo! ¡Uh! Está guapo, ¿eh? Nada mal Ah, mira, incluso ves el tiempo de cooldown De carga Del poder Vamos a verlo otra vez Así un poco más de lejos Vale, sí, es como una onda de energía Y a la R Vale, un puñetazo Ok, chicos Bueno Eso es lo que tenemos desbloqueado ¿Qué más? También desbloqueado en misión Por la velocidad Porque he mejorado un poquito Y había una misión de velocidad Me han desbloqueado montura Primera montura Que han puesto en el juego Y Me da un poquito de Me sabe un poquito de mal Me da un poquito de rabia Porque la montura es A ver si la veo Una Ojo que no se ve Bicicleta ¿Y por qué digo esto? Porque para mi juego Pet Trainer 2 Que sabéis que estoy desarrollándolo Y nos está llevando mucho tiempo Y nos va a llevar mucho más tiempo Mi idea Y esto es ya un pequeño spoiler Es que la primera montura inicial Sea una bicicleta Me parece muy a lo Pokémon Y me ha gustado mucho La idea de poder pasearte Por diferentes mundos Zonas Así del juego, ¿no? De tipo Pokémon Pues con una bicicleta Es como bastante guapo Y al verla aquí Es como que Ostras, tío Ahora si la hago yo ¿Sabes? Cuando la saque yo Va a parecer como que Me he inspirado en este Y no Yo hace mucho tiempo Que la tengo ya en mente La bicicleta Y lo estamos desarrollando Y bueno En fin Intentaremos hacer la animación Un poquito mejor que esta ¿Vale? Porque como veis aquí la animación Pues un poquito pocha Pero bueno Está chulo La verdad que me gusta un montón El que hayan puesto una bicicleta ¿Vale? Para poder moverte No sé si hay velocidad Creo que no, ¿no? Y bueno La pones y la quitas al control ¿Vale? Para que lo sepáis Entonces chicos Dicho todo esto Vamos a ver Tenemos un boss En Diez minutos Uff Bastante tiempo Pero bueno Podemos intentar hacerlo No sé cómo se va el boss, ¿eh? No sé si habrá algún tipo de Inventario especiales Campeones Vamos a ver El boss está Aquí, ¿no? Claro, es que creo que no voy a poder ir ¿Verdad? Diría que no voy a poder ir Porque está en el cielo A lo mejor eso se puede ir cuando ¡Eh, mire! Ese persona ¡Sí! Ese está volando, ¿eh? Vale, se puede volar Confirmado, chicos No, a ver Es que estaba claro Que se iba a poder volar, ¿no? Creo que eso será la La zona del boss ¿Puede ser? Es que no puedo llegar De ninguna forma, ¿eh? ¿No hay teleport al boss? ¡Ah, sí! Ah, no, no, no Esto es un boost De servidor Ah, mira, boost de servidor ¡Qué bueno! Como en Pechimonitor X Vale ¿Y esto qué es? Ah, aquí está el boss Vale, esto es lo que yo quería ver ¡Oh! Pues sí, teleport Ok, ok Pero no puedo todavía Porque faltan ¡Ah, no! Empieza ya, ¿eh? Boost Battle Empieza en un segundo Madre mía, me va a reventar, ¿no? Voy a ver, chaval Ya ve si me va a reventar ¡Ojole! Un puñetazo Madre mía Me va a destrozar Pero fuertemente, además ¡Dios! Bueno, es simplemente para verlo, ¿eh? Es mi primer combate contra el boss Bueno, si se le puede llamar combate Porque me acaba de crujir Pero bueno Simplemente quería hacer Mi primer contacto con el boss Y vamos Me ha pegado un contacto en la cara Que me ha puesto Me ha dejado calentito Bueno, chicos Ahí estaba el boss, ¿vale? Obviamente tenemos mucho por hacer Mucho por entrenar Vamos a ver Tenemos Esto Quería ver yo Tengo que mejorar Vale, cheque lo tengo en 2400 Tengo que mejorar Durabilidad Y fuerza Ahora mismo Vamos a poner otro boost Ya que tenemos Tío, quiero Tengo que familiarizarme con Con los accesos En el inventario Están en los No ¿Dónde están los boost? Ah, vale En la tienda Sí Ok, vamos a activar Otro boost Que por cierto Me han dado otro más No sé por qué Vale Ah, mira Y de Jens ¿Hago de Jens o qué? Vamos a utilizar el de Jens También va Aunque el de Jens Es un poco Vale, tengo que ganar 100 de espada Vale, me voy a quedar aquí Es que lo gano muy rápido 100 Vamos a hacer La misión de espada Y no sé si nos desbloquearán Alguna espada O algún poder de espada Lo veremos ahora mismo Vale, lo tenemos Siguiente misión Eh, old katana Eh, vale Ah, dice Has completado tu entrenamiento básico Eh Ok Es que habla mucho Vale Y tengo que estar aquí Descifrando Vale Me va a dar mil shikara shards Eh Interactúa con la cápsula Que tienes detrás Detrás de mí Y a Abel Y sumiría un campeón Vale Que saque un campeón De aquí me dice Y me va a dar mil shikara Pero diría que he desbloqueado Un poder de la espada Ah, pues no Vale, no Ok Eh, bueno Ya desbloquearemos Vale Vamos a sacar uno de aquí Sumoneamos Me encanta la animación Del sumoneo, eh O sea, me parece increíble Que caiga una cápsula De estas de De Dragon Ball Mira Eh, Piccolo Eh, en catalán Que es como yo lo veía Eh, Corpatit Eh, Satanás Corpatit Vale, chicos Vamos a ver Hemos hecho esto Vamos a desbloquear Tío, espérate Con la bici Me encanta lo de la bici En serio Es que creo que es el mejor La mejor montura inicial Para moverte Vale Es impresionante No sé qué, no sé cuánto Me parece genial Eh, vale Que gane mil de fuerza Me dice ahora mismo Lo cual vamos a ganar Yo creo que easy peasy Vamos a quitar esto Vamos a hacer así Ostras, tú que me choco Vale Y vamos a entrenar Aquí Yo creo que lo vamos a ganar Más o menos bien Puesto que tengo un por cuatro Ahora mismo de entrenamiento Bueno, ahí está Lo veis Además, de hecho Tengo que subir mil Me viene muy bien También tengo que subir Mil de Durabilidad Luego tengo que ir A aquella zona Que veis ahí al fondo Para ganar durabilidad Ojo que van a tirar un Lul Vale, no me han hecho daño ¿No? Imagino que estamos en zona segura Tal vez todavía Sí Me lo pone aquí Vale, sí Lo pone aquí Mejor, eh Acaban de hacer un Kamehameha Contra mí Seguimos entrando, chicos Tengo que hacer mil de fuerza Necesito muchos gens, eh Hay que mejorar mucho Hola, Mian ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Por cierto, chicos Si os gusta la nueva serie De Anime Fighting Simulator X Dejaos un buen like De verdad Se agradece muchísimo Para que traiga más y más contenido De este juego Que como digo Le he cogido muchas ganas Es una de las series Que realmente No os voy a mentir Me cuesta hacer ¿Por qué? Pues porque requieren Mucho entrenamiento Requieren estar Muchas horas en el juego Para mejorar todos los poderes Recuerdo que me tiraba Horas y horas Para poder subir los vídeos Así que Que mínimo Que lo apoyéis con un like Oye Para, pues eso Apoyar el esfuerzo Que hay detrás De los vídeos Que parece que no Pero hay bastante Vale Mil de durabilidad De chakra Ah, no Mil de durabilidad Y mil de chakra Mira, me viene genial Porque así vamos a ver La zona de durabilidad Vamos a ir con Nuestra bicicleta Todo guapa Mira, eso para entrenar Ojo Saltamos por aquí Eh Una boca de incendios Un panita por aquí Para hablar con él No sé si nos dará Misiones extra O simplemente Habla contigo Y ya está He visto que hay NPCs Que simplemente Hablan contigo Sin más Vale Puedo saltar con la bici No, me la he quitado Vale, hacemos así Mira El barquito Vamos con la bici Y... ¿Qué quería ver yo? Ah, sí Poderes He hecho ¿Qué he hecho? Fuerza Mira, esto es lo que quería ver Me han dado otro poder, eh Pero con la Y, tío Está muy lejos Es que las... Es que claro Es que las teclas No sé Es que está muy lejos, eh ¿Con la F o qué? Vamos a probar con la F, va Vamos a quitar la... La bici Y vamos a probar El nuevo poder Que acabamos de desbloquear ¡Ojo! Poder de Luffy, ¿no? ¡Qué guapo! Me gusta, me gusta Vale, chicos Llegamos Al barco Y aquí Deberíamos entrenar La durabilidad Ahí está Más 18 Perfecto ¡Ah! ¿Hay autoentronamiento? Es posible que sí, ¿no? No sé si hay Mira, Pip Autoclick Vale, chicos Creo que es momento De comprar Un autoclick Para entrenar Todos los poderes No es muy caro Y nos va a ayudar muchísimo Aunque seguramente Acabaremos comprando Todos los poderes Mira, para ocultar tu poder El VIP Cosa que también seguramente Voy a comprar 100% Eh, no sé si te dice No, ahora mismo no te dice Todo lo que incluye Suerte Chakra Healing Vale, esto es para El Chakra Healing Ostras, ¿esto para qué será? Curación de Chakra Como para Aumentar el Chakra O mejor O curarlo antes No lo sé Apertura de por 3 Slots por 100 O sea, más 100 De inventario Ah, mira Viaje rápido 50 Robux También lo voy a comprar Ya, ¿vale? Puesto que, como digo Pues es baratito Y nos viene muy bien No sé cómo se utilizará esto ¿Cómo se utilizará esto? Abre un momento ¡Oh! Y montura ¡Qué guapo, chaval! Es verdad Montura del dragón Vale Esto si lo queréis Para el próximo vídeo Me lo compro, eh Déjate un buen like Ahí Estoy diciendo muchas cosas ahí Para que dejen el like Pero es que de verdad Por todo lo que digo Hay que dejar el like Y compro la montura de dragón Del dragón Esto montura puede ser increíblemente guapa, eh De ver Tengo muchísimas ganas Así que Si lo apoyáis mucho La compro en el próximo vídeo Reduce el cooldown Súper suerte Y Ah Tracker de frutas Esto es un chivato Que te indica Donde aparecen las frutas Porque por el mundo Por cualquier zona del mundo Te aparecen Frutas Que al reclamarlas Pues las utilizas ¿Vale? Y imagino pues eso Utilizar los poderes de las frutas Este está muy guapo Y bueno Esto no lo había visto Vale, chicos Vamos a entrenar El autoclicker Por cierto ¿Cómo se utiliza el autoclicker? Autotrack Autoshift Vale Gráficos Cámara Autoclick Ok Vale ¿Y si lo quito? Vale O sea El autoclicker funciona Cuando estoy haciendo un entrenamiento Oh Esto es genial Esto es gloria, eh Recuerdo que en el 1 No existía Creo que no existía El autoclicker este Y yo tenía que hacerlo siempre Con autoclicker Yo Propio mío Creo, eh Si no recuerdo mal Que locura, tío Me está encantando, eh Vale Tenemos durabilidad prácticamente ya Ahora me voy a ir a la zona de chakra Quiero ver Mira, el autoclicker además me permite genial Porque me permite ver Cómo evoluciona esto Vale Pues hay que ir al chakra Ahora mismo Así que quitamos esto Vamos con nuestra super bicicleta ¿Vamos más rápidos? A ver un momento A ver un momento ¿Voy más rápido con la bici? ¿O voy igual de rápido que antes? Me da la sensación de que voy más rápido ¿Verdad? No estoy muy seguro Pero diría que sí Vale ¿Dónde está El chakra? El chakra estaba Uf Me he perdido, eh No os voy a mentir Me he perdido un poquito Estaba por aquí Ah, vale Aquí, aquí No lo veía Vale, chicos Hay que entrenar un poco aquí el chakra Mira la gente Cómo se sube al árbol Vale, vamos a subir con ellos Ahí estamos Y acaba de aparecer Anuncio de que he spawnado El Armored Titan El boss De Attack on Titan Así que si queréis También vamos a ir para verlo Si es que puedo Aunque me va a crujir Me va a matar de un solo golpe Pero por verlo, ¿vale? Ya os digo que Son los primeros vídeos Prácticamente no tengo No tengo poder de nada No puedo luchar con los bosses Ni hacer nada Pero bueno, oye Yo que sé Al menos los vamos viendo, ¿no? Creo que está guay Vale Dice Ahora puedes activar el Fourth Gate Uh Será un poder De no sé qué Ahora lo veremos Incrementa tu durabilidad Y velocidad Uh, qué bueno Qué bueno, qué bueno Ahora vamos a ver Vale, no sé Qué me está hablando Es que De verdad No quiero Pararme con los textos Porque si no Me puedo volver loco Durabilidad Chakra Espada Y velocidad Vale, pues Simplemente tengo más Durabilidad Por lo que me ha dicho Y eso Pero no No creo, ¿eh? Pero no tengo ningún poder nuevo Ah, sí Estoy ciego, tío Este es Vale En la Y Ah Y Me está hablando alguien por chat O sea, por voz No sé si lo escucháis Pero me está hablando alguien por voz Ok Básicamente Si no he leído mal Dice que Desbloqueamos Un aumento Una mejora De velocidad Y de Daño crítico Hay un porcentaje De hacer más daño crítico Entiendo Y luego La fuerza La base de la fuerza Del daño Y la vida También se ven incrementadas Un 25% Ok Con la Y Entonces si le doy ¡Ujo! ¡Uf! Vale Ánimo soy Dios Quiero ver Si me ha aumentado La estadística Tengo 9000 y pico No, no Creo que no se ve así Digamos Pero sí Mientras dura Tengo más fuerza Más vida Y La velocidad Y los críticos Se ven incrementados También Por lo que he entendido Pero bueno Ya lo iremos viendo Poquito a poquito Y me iré haciendo más Con todas las cosas Porque hay demasiadas cosas Vamos a ver el boss Que os he comentado No, era aquí En este lado Al momento Si lo encuentro Tío Porque hay demasiadas cosas Y te juro que me pierdo ¿Dónde estaba lo del boss? Macho Aquí estoy Vale Estamos en el boss Y Vale Comienza en 5 segundos Ok Chicos Rango pirata Por cierto No me había dado cuenta De que he aumentado De rango Vale Aquí hay un crack Conmigo Ostras Vale, vale Me va a reventar Ojo Golpe de puño rápido Vale, cruje Uff Vale Me alejo Me alejo De esa onda Que hace Extraña Vale Puedo activar Ah Lo puedo dejar activado Si quiero Eso está bien Vale, tío No sé La estoy liando La estoy liando Me estoy confundiendo De botones A ver un momento Por favor Aléjate Ah, bueno Por cierto Es verdad Que también me recupero La vida Uy Me está Me está destrozando Me está destrozando Pero fuertemente La verdad es que Ojo Vale Le acabo de hacer un puño Que no ha hecho Absolutamente nada Ahí está Eh, pues Pues Nada mal Nada mal Le he quitado algo de vida No esperaba La verdad Quitarle nada Ojo Vale, chicos Vamos a hacer el Rasengan Ahí está Uy Me ha mandado a mi casa De un solo puño Ojo Llévate, se fiera Nada, nada Me mata Me mata Ojo Huye, huye Me alejo Vale, pero no es el titán No es el titán Imagino que a lo mejor Puedo acceder a cierto boss Si tengo cierto poder Sabéis A lo mejor por mi poder Como es tan bajo Solamente puedo matar A este boss ¿Me entendéis? Vale, bueno Lo he hecho muy mal Vale, lo he hecho muy mal Pero es que tengo que hacerme todavía las teclas Eh, me nublo en la vista La verdad que voy muy pez Pero bueno Obviamente Conforme juguemos Y juguemos Y juguemos Le cogeremos ya más el rollo Ya me Memorizaré las teclas Y lo haremos mejor Así que nada, chicos Dicho esto Mira, vamos a clamear Estas cositas Y por aquí dejo el segundo vídeo Eh, haciendo mi primer contacto Con los bosses Mejorando y consiguiendo Mi super bicicleta Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like, comentar, se agradecer Código bien, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao